Estas son las mesas de trabajo de las unidades que conforman la Vicerrectoría Académica de la UNAH, en el marco de la socialización del plan estratégico para los próximos cuatro años. Por espacio de dos días se trazó la ruta a seguir para mejorar el desarrollo académico visto a través de la investigación, vinculación y gobernabilidad universitaria. Una de las cosas interesantes que tiene este plan es que se han consolidado las 18 dimensiones que antes teníamos que era un poquito más difícil de manejar, ahora se han consolidado en siete, en donde el enfoque, primero el enfoque académico, el desarrollo académico es lo más importante porque ese es el fin de la institución, luego tenemos la investigación, la vinculación que también son parte del desarrollo académico y luego manejamos en conjunto la gestión administrativa y la gestión académica para facilitar esos procesos de desarrollo académico. Aquí el reto fue romper el esquema tradicional y plasmar una nueva realidad en el ámbito académico y administrativo. El punto más importante de esto es reconocer que estamos en una universidad y una universidad es un lugar que por naturaleza es un lugar de debate, de discusión, de pluralidad, de pensamiento y de criterios. Estamos desarrollando un ejercicio sumamente interesante donde a partir de las diferentes direcciones de la vicerrectoría académica se están presentando ideas, propuestas, pero principalmente aportes que permiten que este plan estratégico institucional sea mucho más rico, mucho más integral y por lo tanto creo también que es importante, es un ejercicio también de apropiación en la medida en la cual lo enriquecemos, se está convirtiendo ya en un plan no solamente a nivel rectoral sino un plan de las diferentes direcciones. El documento de la socialización del plan estratégico de la Alma Mater deberá ser discutido y aprobado por el Consejo Universitario, máximo organismo de gobierno.